Esta variante creo yo lo que más nos va a poner ahorita en el caso de Aguascalientes como tal, que tendremos que valorar en su momento con el patronato es el tema de la Feria Nacional de San Marcos. Recordemos que ya llevamos dos años sin feria, no es un tema menor. ¿Cómo se va a estar en el infierno? Pudiera ser, o sea, si esta variante sigue creciendo o va contagiando de manera como se viene previendo, tendremos que sentarnos en su momento todas las autoridades para tomar una decisión en conjunto. ¿Y por qué digo una decisión en conjunto? No es en el ánimo de invadir competencias, sino que nos vemos afectados tanto el Estado y el municipio como el gobierno por todo lo que implica y me parece que debe ser una decisión consensuada entre ambas partes de arranque para que no sea solamente una parte la responsable o quien asuma la responsabilidad de la decisión que se tome, sino debe de ser una decisión compartida y una responsabilidad compartida. Es correcto, se estaría privilegiando la salud, pero por eso les comento, me parece que deberá ser en su momento una decisión consensuada entre el Estado y el Ayuntamiento para compartir responsabilidades y poder apoyar a un mayor número de personas si es que llegamos a ese extremo otra vez y que los apoyos lleguen a donde tengan que llegar. Eso se irá viendo en su momento e insisto, nosotros estaremos apegados a lo que mandate el propio semáforo y si tenemos que regresar al esquema de reducir aforos, de reducir horarios, se tendrá que hacer. Insisto, no es un tema menor, pero ya con la experiencia me parece que lo podemos manejar mucho mejor como lo hemos venido haciendo y todo está en la coordinación que podamos seguir manteniendo entre todas las instancias. Y bueno, se tendrá que valorar todos los eventos o espectáculos que se pudieran dar a la luz, insisto, de la experiencia que ya hemos tenido en estos años y de afectar lo menos posible a la economía. No es muy grato luego reconocer que hemos tenido cierre de establecimientos. En el caso de reglamentos ha habido licencias que se han tenido que dar de baja directamente por parte de los propietarios. Me parece que ha habido alrededor de 200 licencias que se han dado de baja porque simplemente ya no pueden sostener el negocio que estaban llevando. Entonces, sí habrá que valorar y tomarlo con mucha responsabilidad las acciones que vayamos a tomar en conjunto, como siempre, para afectar lo menos posible o afectar más todavía la economía de todas las familias. Gracias.